¡Uy, la definto! Sí. Fijarme en ella y su manera de andar. Dar es dar. No decirle a nadie si quedarse o escapar. ¡Uy, qué lindo! Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. No marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. Y no explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a vivir, tu extraño corazón ya no caja como antes las pulsiones del amor. Porque dar es dar. ¡Qué lindo tema, locutor! Sí. Dar y amar. Eso. Mirar en el cielo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo lo que da. Dar, 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 dar. No cuento, cuento, siempre es de más. Dar, 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 dar. Dar, 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 dar. ¿Cuánto lo hace este tema? ¿Están pensando Drago? Hay que convencerlo a Drago. Es la manera de andar. El gran modelo. Dar, 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 dar. Y lo que recibes es también libertad. ¡Qué lindo! Dar, 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 dar. Cuando estoy un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos, esperándome hasta el fin. Dar, 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 dar. Porque dar es dar. Dar y amar. Sí. Gracias, nena, por tu vida una vez más. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo lo que da. Dar, 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 dar. No cuento, cuento, siempre es de más. Dar, 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 dar. Dar, 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 dar. Cielo, infierno, lo mismo da. Dar, 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 dar. ¡Bueno! Dar de menos, un dejar de más. Dar, 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 dar. Eso. Mira, mira, la francheca. Dar es dar. Le tira la onda del librón y bolilla. Ahí va. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar. Dar es dar.